Muchísimas gracias, buenas tardes. Actual magistrado en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de lo constitucional, el abogado Avilio Serrano. Este abogado se autopostula ante la Junta denominadora. Y es importante lo que va a decir, porque se va a autopostular. Lo escuchamos de inmediato a esta hora el abogado Avilio Serrano. Magistrado de la Corte. Bueno, siempre hemos creído que dictar sentencias con apego a la ley es lo que da seguridad jurídica. Y dar seguridad jurídica es lo que nos va a ayudar a fortalecer la institucionalidad y a salir adelante como país. Y creo que esa labor la hemos hecho bien, por lo menos de mi parte, y la voy a continuar haciendo. Esa es mi pretensión. Antes usted se autopostuló y hoy también lo hace abogado. ¿Qué le llama la atención de la Junta denominadora en esta ocasión? Es correcto, igual me autopostulé. Pues la verdad es que me he sometido a los procesos bajo las reglas que cada Junta denominadora determinó. Y me parece bien el proceso. Yo no objeto nada de las pruebas que van a hacer. Para muchos la situación de la Corte Suprema siempre tiene que ver con la política. Al final son los políticos quienes los eligen. ¿Qué tiene que decir en su experiencia, abogado? Bueno, hay muchos políticos que insisten en volver la política como un conflicto jurídico. Pero es ahí nosotros los magistrados actuales y los que entren tienen que tener el discernimiento para entender que no siempre lo político es jurídico. Abogado, la sociedad civil ha pedido a ustedes que no se reelijan. ¿Qué usted le contestaría como una, pues, diligencia que ellos han dicho? ¿Qué usted contestaría? No he escuchado eso que usted dice. Sí, pero ¿qué opinión se merece? No me puedo opinar sobre algo que no he escuchado. Todos tienen derecho, dicen algunos, y obviamente la ley se los permite. Pero ¿qué le contestaría a aquellos que dicen que ustedes no deberían de participar porque ensuciarían el proceso? Bueno, cada quien tiene libertad de opinión y escuchamos a todos. Abogado, usted se habla de esta Corte Suprema, fue una corte supeditada, se dice, a intereses fuera del orden jurídico. ¿Cómo interpreta la función que realizaron en esta Corte Suprema? Mire, hay muchas cosas que se dijeron y que se continúan diciendo en los medios con respecto a la Corte. También han tenido ejemplos como eso en el Congreso. Se dicen muchas cosas, pero cuando se dan las realidades de que la gente está en los cargos, encuentra que no es lo que se dice en las redes sociales especialmente. Y eso es lo que ha pasado con la Corte. Mucha gente hace comentarios, pero cuando revisen las sentencias o cuando vean las sentencias, van a ver y van a entender que no se ha hecho más que aplicar el derecho al caso concreto. ¿Y en cuanto a la mora judicial, abogado, qué se tiene que hacer? Hay un problema en eso, especialmente en juzgados de primera instancia. A nivel de corte, yo puedo hablar por la Sala Constitucional y puedo decirle que no tenemos mayor mora. Que lo único que tenemos acumulado, pero es por el volumen que se presentó, son los recursos de revisión penal que surgen a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Y precisamente en la Sala de lo Constitucional se ha estado esperando una respuesta de parte de ustedes en relación a si es o no legal la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, yo no puedo vertir opiniones sobre casos que se están conociendo, porque eso me inhibiría a futuro de pronunciarme al respecto, por eso no puedo opinar sobre eso. Sí, y la mora, ¿cómo está, abogado? Hablando de números en la Sala Constitucional. Hablando de números en la Sala Constitucional, diría que expedientes pendientes de resolver, habrán unos 250, pero es porque no han concluido el trámite. No es porque estén asignados y no resueltos. Para darle un ejemplo, hace aproximadamente dos semanas el coordinador de Sala distribuyó 12 expedientes para cada uno. Somos cinco, solo habían 60 expedientes pendientes de fallo, para mencionarlo como ejemplo. ¿Magistrado, nuevamente se autopostula? Sí, señor, nuevamente. ¿Cuénteme un poco por esta decisión que ha tomado? ¿Perdón? ¿Cuénteme un poco por qué la decisión nuevamente se toma? ¿Lo expliqué? Sí, estamos en vivo ya. Sí, lo expliqué ya. Estamos en vivo. ¿Qué cuestión debe ser diferente en este nuevo proceso si usted quedase otra vez en la Corte Suprema? ¿Qué es lo que no debe repetirse? ¿Algún vicio? Yo creo que debemos enfocarnos más en la capacitación del personal y hacer, fortalecer los juzgados de primera instancia, que es donde el proceso judicial se ha vuelto lento. Eso, básicamente. ¿Qué le contestaría a los políticos? Porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Quisieran estar en sus zapatos. ¿Será fácil el trabajo que hacen los magistrados en la Corte? Pues, no es fácil. Pero a los que nos apasiona el derecho, que creemos en la República, lo hacemos con el mayor de los gustos. Y creyendo que lo hacemos no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan después. El magistrado actual en la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, el señor Abilio Serrano, se autopostula nuevamente para magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y además de eso, ha contestado diferentes preguntas, incluyendo también la mora que tiene la Sala de lo Constitucional. Hablando de una u otra forma, también responde a los políticos en el Congreso Nacional. Que bueno, la situación no es fácil. Pero bueno, habrá que esperar que es lo que se detalla más adelante en un futuro en este proceso. Junto a Carlos Soriano con ustedes nuevamente, compañeros. Bueno, muchas gracias, Fanny. Ya vamos a regresar de nuevo con usted ahí a la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, le detallamos lo que ha escrito uno de los hijos de la presidenta de la República. Hablamos de José Manuel Zelaya Castro en su cuenta de Twitter en relación a lo último que ha pasado también con la embajadora. Dice, conozco de cerca a la embajadora Laura Dogu y puedo dar fe de sus buenas intenciones con Honduras. Los acuerdos y desacuerdos en diplomacia que sirvan para el buen entendimiento con el objetivo de fortalecer las relaciones de ambas naciones. Inmediatamente la embajadora ha contestado a este tuit y dice, gracias, José Manuel Zelaya, y lo etiqueta Melito Zelaya. Estados Unidos está comprometido con Honduras. Todo el equipo de la embajada de Estados Unidos están trabajando fuerte cada día porque la relación bilateral es importante y beneficia a ambos países. Y así vamos a estar estos días. Bueno, pero mire, inmediatamente le contestó la... Uno le dice que no se meta, otros sí, otros que sí la respetan y bueno, aquí esto por lo menos... Inmediatamente le contestó la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, a Melito, como le dicen de cariño, ¿verdad? Uno de los hijos de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, así es. Vamos a más noticias, siempre referente a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Con Fanny, pues le damos a conocer que uno de los magistrados pues está eligiendo, ¿verdad? Sí. Y qué dice ahora la abogada Gabriela Castellanos. Ella da sus apreciaciones referente a estas... Y... Y...